También estuvimos conversando con el reconocido David Bundaka. Él también opinó y nos llama a la reflexión. He dividido mi trabajo en la actuación, la autoría y la pedagogía. Así que esa es mi labor. ¿Cuántas generaciones de actores ya has visto salir entonces? Varias. Trabajo desde el año 92 en la Católica y unos dos años antes estaba en la UNSA. Y desde ahí lo que he hecho es fomentar, impulsar a la gente a entender que el teatro es una herramienta que provoca cambios en uno y en los demás. Este afán de contar historias siempre tiene que estar orientado a ser mejores, ponernos en el lugar del otro, en los zapatos del otro para entender al otro. Finalmente el teatro es eso. Y bueno, en ese afán se me ha ido más de la mitad de la vida. Considerando que el teatro boliviano está creciendo, ¿qué le hace falta ahora? Bueno, espacios. Este espacio viene a llenar ese tremendo vacío. Hay un solo teatro municipal, que es el único teatro que tiene parrilla. Bueno, ahora tenemos otro. Estos espacios van a servir para abrigar expresiones teatrales de toda índole. Importantísimo, sin espacio no pasa nada. Esta mañana estuvimos en el teleférico. Esa plaza de las culturas va a ser tremenda. También espacios para que la gente se exprese. Eso nos hace falta más que nada. Los espacios municipales no alcanzan. Y a veces los espacios municipales hacen concesiones a algunos grupos. No son democráticos. Nosotros tenemos problemas con los espacios municipales. Nos es difícil conseguir un día. Por ahí nos dan martes de carnaval o todo santo. Estos espacios, este por ejemplo que está inaugurando, viene a suplir esa tremenda laguna que tenemos. A veces los espacios oficiales, decía, son exquisitos en lo suyo. Y sobre todo las manifestaciones populares. Y sin espacio no se hace nada. Así que esto es una maravilla.